Hoy venimos a presentar una nueva herramienta para la gestión de los datos de mortalidad diaria por COVID que se producen en nuestra provincia y que son publicadas todos los días en nuestra sala de situación, en nuestra página, en la sala de situación del Ministerio de Salud de nuestra provincia. Del CISA podemos decir que es un sistema bueno, sólido, pero que tiene determinado tipo de problemas en términos de registro de este tipo de pandemias, del registro de determinados datos, por la demora que van sufriendo la carga de esos datos. Evidentemente, históricamente esto se atrasa, se atrasó. Y entonces nosotros con este sistema de gestión de camas pudimos ir descubriendo esos desfasajes. Pero nos faltaba una pata más y es la pata que nos agregó la posibilidad de contar con el certificado de función digitalizado. Nosotros estamos en un proceso de mejora de la gestión que es inédito y de transparencia. Y de transparencia. Porque la verdad es que todo esto permite transparentar absolutamente todos los datos. Ustedes verán que en los últimos tiempos muchos medios nos consultan sobre esta situación, de por qué hay un retraso en este tipo de procesos. Lo ha explicado muy bien el doctor Ginés González García, varias veces. Le ha explicado muy bien, incluso en esta última semana en una conferencia de prensa, el doctor Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, por qué se produce este atraso. Lo han explicado muy bien. Bueno, nosotros venimos a solucionar ese problema. Para nosotros sería muy importante que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda implementar un sistema similar, porque como lo hemos dicho desde un principio, la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente la región de Lamba con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son un espacio sanitario único y entonces tenemos que tener la información lo más fidedigna posible para tomar decisiones coordinadas, consensuadas y en conjunto como lo venimos haciendo hasta el momento.